We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Merry Christmas! Bueno, buenos días. Ay, te voy a dar la sucia, que más raro. Bueno, buenos días no, ya son las once y pico. Bueno, ya he desayunado, ya he fregado el patio, he fregado la cochera, he llevado el coche de mi marido al taller, lo he traído, para cambiar de las ruedas y esas cosas. Le he dado un moniato a mi suegra, moniato o batata, como se diga por ahí, nosotros aquí le decimos moniato. Se lo voy a llevar ahora para que coma al mediodía un moniato, nosotros lo vamos a comer otro, por supuesto. Y que he hecho más, he puesto una lavadora, una secadora, he medio sacado una secadora. Vamos, o sea, sé, me ha fundido la mañana, pero con unas tintas, que mira como estoy ya. Voy a volver a peinarme un poquillo, porque mira como estoy, de haber estado limpiando el patio y esas cosas. Voy a peinarme un poco, a arreglarme un poquillo y voy a llevarle el moniato a mi suegra y a traerme una cosita que tengo aquí. Y hoy la puedo enseñar porque soy Manola. Hola chiquitillas. Bueno, te hemos comido, te hemos comido el moniato o la batata, como cada uno quiera decirlo. Aquí estoy con los cascos, editando y mirad, estoy editando, contestando comentarios y viendo vuestros vídeos. Vamos. Ahora, ahí es, en mi rato de descanso. Bueno, voy a seguir. Espero poder contestaros a todos y me gustaría ver, probar a ver, para hacer un directito. Pero, no sé cuándo ni de qué manera. Y quiero que me hagáis preguntitas para hacer un vídeo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Así que preguntadme sin miedo, que yo lo contesto a todos sin tabú. Hombre, tampoco os paséis, porque vaya que lo vean los menores, ¿no? Pero que yo lo contesto a todos, que me da igual. Bueno, ahora nos vemos. Mira, chiquitilla, esta niña es un amor. Bueno, mi niña, perdonadme que la haya grabado antes, pero es que he estado, como habéis visto, editando, respondiendo comentarios. Y luego, como esta cámara es compartida, mi hijo también ha estado grabando unas cosillas con la cámara. Y, por lo que pasa. Y luego me he tirado una hora y pico, esta dos horas, para que se pasen los vídeos del teléfono, iba a decir. De la cámara al ordenador. Estoy intentando ir cogiendo el amanecillo, pero ahora mismo la he puesto a la cena. Bueno, aquí estoy haciendo unos lomitos a la plancha, con una ensaladilla, con una ensalada para cenar esta noche. Y para mañana, para mi marido, pues le voy a hacer un lomo a la pimienta, con unas patatitas asadas y perfecto. Bueno, perdonadme, me voy a callar esta chiquitilla, que estoy viendo, ahora estoy haciendo un maratón de mi estilo 2.55. Que es una niña muy apaña, muy apaña, muy apaña y muy bonita. Así que lo conceso, que paséis a verla. Y estoy haciendo el maratón de los vídeos que no he visto y voy por maratones. Esta semana es el maratón. Empecé por... ¿Por quién fue? Por un hotel con Manuela y voy así. Así que ya poco a poco me iréis viendo por vuestros canales. Y espero que podáis comentar algo más. Bueno, lo dije que me enrollo con una patata. Que me voy. Espero que tengan un día maravilloso de la muerte. Que ya me iréis contando lo que vayas preparando para las navidades. Y me hace falta un favorcillo. Porque tengo a una suscriptora que lleva un cimpecillo sin vela. Yo no sé si es que está pachiza. O que no, que le pasa. Se llama Pilar, Pilar... Ay, que no me acuerdo ahora. Vamos a ver si la encuentro yo por aquí. ¿Qué hace tiempo que no me comenta? Yo no sé si es que está mala. Como no sé, no tengo tampoco su faibonina. Pues no, vamos a ver si la encuentro yo por aquí. Por favor. Bueno, me perdona, ahí estaré un poco yo de paciencia, ¿vale? Es que es Pilar, Pilar, ¿qué? No me acuerdo su apellido ahora. Yo y los nombres soy divina. Y mira que me acuerdo de ella un montón de raza porque quiero a ver si es que le pasa algo. Porque llevo un cimpecillo que no me comenta ni nada. Y me extraña bastante. Porque es una de las que comentan todos los videos. Yo no sé si es que está pachiza o algo. Pero como no tengo aquí Facebook, pues no puedo hablar con ella. Así que si me ves por casualidad, por dios, dame tu Facebook que por ahí hablas contigo. Y estas cosas. Vamos. Esta chiquita algo la veo. Bueno. Ay, que no te veo. No. Bueno, cuando le vea el nombre, os lo pongo en la cajita de información. Y si Ario está de algo de ella, pues me lo diga, ¿vale? Pues bueno, aquí os dejo. Hasta mañana. Y que tengáis un día maravilloso. Chaitos. Y suscríbete si no estás suscrito, ¿eh? Chaitos.